Ok, según tú hayas llevado esta sección, puede que te abrigues este video, puede que no. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo que hicimos, ya lo hicimos, es decir, la carta, los botones, la tabla, ya esto lo aplicamos, pero hay cierta parte que no lo hemos aplicado, por ejemplo aquí la categoría, todo esto está completamente muerto. Aparte de aquí, si nosotros vamos a crear o editar, por aquí vas a ver que no tenemos el estilo, por ejemplo, para los botones. Así que en este caso puedes aplicarlo directamente tú, para que tengas aquí una equivalencia en cada uno de tu diseño, si es que ya no lo has hecho, o simplemente mirarme, pero bueno, a lo final vamos a hacer exactamente lo mismo que ya hicimos. Ya tenemos el estilo por aquí definido, así que lo único que tenemos que hacer sería emplearlo en cada una de las partes que nosotros necesitemos. Dicho esto, vamos a empezar. Voy a abrir aquí el de crear y aquí el de editar, de post, para definir aquí mi botón. Ah, no, el botón está en el from. Buscamos acá from y lo colocamos acá. Class, btn, btn, success, primary, el que tú mejor consideres, y un margin talk de un 3, por ejemplo. Regreso acá a post, regreso aquí a crear, y ahí lo tenemos. Perfecto, por lo demás no hay mucho más que decir por aquí. Bueno, luego el título y esto, pero ya tú me entiendes. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, ahora vamos para la categoría, en la cual vamos a cerrar acá, cerrar acá, cerrar todo esto. Vamos a abrir aquí el de index de la categoría. Y por aquí lo mismo, colocamos class, btn, btn, success, en este caso colocamos success. Por aquí para las opciones, colocamos class. No, no es esta porquería, vale. Class, btn, btn, primary. Y lo mismo para acá. Y por aquí, pero sería de tipo danger. Ya tú sabes que tenemos que colocarle unos márgenes Bueno, por aquí Por aquí también Voy a seleccionar esto Margin top de un 2 Y creo que la coloco fue 2, ¿no? Sí, 2 Y el de arriba 3, si mal no recuerdo, sí Aquí ya le puse margin top o margin ye Por eso que dio tanto espacio Aquí debería ser margin top mejor Para que no quede tan pegado Si no, le está colocando doble espacio para la parte de abajo Aquí se puede ser margin ye Ya que está independiente Por eso te digo que cada elemento particular Según la posición en la cual se encuentre Aunque tú definilo como quieras Ah bueno, falta el más importante, la tabla Colocamos class table Y ahí lo tenemos Perfecto Si vamos a editar, lo mismo Por aquí no tenemos nada Tenemos que regresar acá Puedes abrir aquí el de referencia Por si se te olvida El de igual me se me olvida El de from de este Cerramos aquí Voy a... Este sería el de post Voy a colocarlo por acá abajo Si quieres, si no, no importa Y esta es la estructura que le tenemos que definir Bueno, este es sencillito Porque solamente tenemos dos campos Voy a comenzar aquí con el botón Btn, btn Success Va a seleccionar aquí esto Control D Bueno, lo hizo Bueno, por aquí está bien Class Btn Bueno, btn no Si no, sería from Control Y ahí lo tenemos Falta un pequeño margen Margen top De un Dos Tres Realmente no me acuerdo cuánto le coloqué Le coloqué tres Así que bueno Para que mantener la armonía Le coloco tres Pero en fin Ya con esto Tenemos acá El diseño aplicado para cada una de nuestras páginas Bueno, la de ver, ¿no? La de ver, no sé Bueno, ahí le puedes colocar realmente lo que tú quieras No me anima mucho a hacer este diseño Porque Simplemente cumplí con el de show Por cumplir con recruit Pero realmente En términos funcionales para mí No sirve para nada a esta vista Al menos para La estructura que tenemos Si por ejemplo tuvieras un módulo de productos Ahí sí seguramente te serviría bastante El apartado de show Porque puedes colocar la traza Los clientes Los movimientos Los últimos precios Y todo lo demás Pero en algo como un post Para mí no tiene mucha funcionalidad Así que no quiero perder más tiempo en esta vista Ahora bien Ya con esto terminamos Faltan unos pequeños detalles O al menos que yo considero Pero de eso nos ocupamos En el siguiente video